Entre lágrimas y cientos de dolientes, el cuerpo del periodista Sabi Hu Latamana, apodado por sus familiares como Sabi, fue enterrado en el extremo de la ciudad de Kabul, capital de Afganistán. Descrito por sus seres queridos como una muestra de la moral, un amigo decente, un pariente con honestidad y un buen padre, Sabi murió el pasado 5 de junio junto al fotógrafo estadounidense David Gilkey, cuando el vehículo militar en el que viajaban fue objeto de un ataque realizado por militantes en la provincia de Gelman. A pesar de que nos opusimos, Sabi fue a Gelman el viernes para hacer un reportaje. Antes de salir de la casa nos dijo que sería su última misión en Gelman y estaría de regreso a casa el martes. Pero por desgracia, su ataúd fue el que volvió a casa para ser enterrado este mismo martes. Sabi fue parte del equipo de Xinhua desde el año 2002 hasta el 2010. Como periodista independiente, se unió a un equipo encargado de mantener informados a los afganos y a la comunidad internacional sobre el desarrollo militar, las condiciones de vida y la situación de los derechos humanos en Gelman. Sabi murió un día antes del mes sagrado del Ramadán. Su asesinato ha provocado una amplia condena por parte del mismo país y de la comunidad internacional. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.